Ahorita les vamos a tirar mochas A estas cambas ya se les arrancó el monte Ya se les hizo orilla Ya se les sembró unas plantas Esas plantas no estaban ahí Se les sembró esas plantas Todo esto aquí Estas plantas Jaime Linares las sembró Todo esto acá Solo falta tirarles Mocha que ya está arrancado El monte de orilla Ya está hecho Ahí también Se les sembró unas dos plantitas También Todo esto acá Ya está terminado La franca de monte Ahora solo vamos a tirar el monte Lo único que nos falta Esufrish El monte de alimento El monte El monte Tres El monte El monte El monte El monte El monte El monte ¡Gracias!